7 de la mañana con 53 minutos tenemos información de último momento y nos vamos a trasladar con nuestra compañera Astrid Hernández que se encuentra en el Aeropuerto Internacional Aurora donde nos tiene información sobre los diferentes vuelos que han sido cancelados debido a la densa neblina de este lugar. Adelante Astrid, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Ingrid. Y pues de esa cuenta, hoy es el tercer día consecutivo en el que se suspenden las operaciones en horas de la mañana en el Aeropuerto Internacional Aurora. Eso es debido a la densa neblina que se registra en la ciudad capital y lo que impide la visibilidad para los pilotos de los aviones. De esa cuenta son suspendidas las operaciones para que ellos no aterricen debido a la poca visibilidad por la neblina que se registra en horas de la mañana. De esa cuenta, las acciones que ha tomado el Aeropuerto Internacional Aurora es trasladar estos aviones ya sea al aeropuerto de San Salvador o para mientras espera que pase la neblina y luego este avión pueda retornar y poder dejar a los pasajeros nuevamente acá en Guatemala. Esas son parte de las acciones que ha tomado también el Departamento del Aeropuerto Internacional Aurora. Pero también es necesario mencionar que en la parte de abajo, en donde llegan los arribos, hay muchos de los familiares que están esperando a sus familiares. Esto debido al retraso entonces a la hora de aterrizar de estos vuelos. A veces se tenía programado para una hora antes y de esa cuenta es que ellos se encuentran esperando a sus familiares porque debido a la neblina no ha sido posible que logren aterrizar. Ustedes pueden observar a través de las imágenes cómo se logra a esta hora todavía un poco la neblina. Sin embargo, en horas de la madrugada es mucho más fuerte esa neblina. Según el reporte del Insibuma, quienes ellos ya han confirmado que esta neblina se mantendrá durante el año debido a la temporada. Y pues lo que ellos recomiendan siempre, luego de realizar el reporte correspondiente, es a las autoridades del Aeropuerto Internacional Aurora para que se prevea de qué manera los vuelos son retrasados o enviados a otro aeropuerto más cercano para evitar que suceda algo, la pérdida de vidas humanas al intentar aterrizar con la poca visibilidad. Es por esa razón que se toman esas precauciones por parte de las autoridades del Aeropuerto Internacional Aurora de suspender los vuelos. Ustedes pueden observar acá cómo hay algunos aviones los cuales están acá todavía porque no pueden algunos, los que van en este momento, los que salen, tampoco han logrado salir. Esto esperando entonces que las indicaciones de las autoridades del aeropuerto ya les den el visto bueno para poder despegar. Pero esto será cuando la neblina se quite completamente. Todavía a esta hora se logra observar un poco de neblina. Sin embargo, como ya mencionaba, es más fuerte en horas de la madrugada y por esa razón entonces es que se suspenden las operaciones acá en el aeropuerto temporal únicamente mientras dure la neblina y posteriormente pues ya los aviones despegarán y los que tienen que venir aterrizarán en un horario atrasado pero llegarán bien hasta el Aeropuerto Internacional Aurora. Es el reporte que tengo al momento, Ingrid.